Nicolás Maduro, el presidente de Venezuela y su esposa, la diputada Silvia Flores, recibieron el sábado la primera dosis de la vacuna Sputnik V en contra del COVID. En broma, el presidente dijo, después de esta vacuna, acabas hablando en ruso. A nivel mundial, todos los estudios dicen que la vacuna es rusa, la vacuna es de un gran poder. Para generar inmunidad, en el nombre de Dios, por el favor de Dios y de la ciencia, la ciencia rusa. Dicen que uno sale hablando ruso. Que uno sale hablando ruso, es lo que asegura el pobre presidente dictador Maduro. Dicen que López Obrador cada día se ve más maduro. No sé a qué se refieren.